Sé que te preguntan por mí Sé que ya no puedes fingir Sé que es muy difícil para ti Aceptar que ahora todo ya no es igual Sé que te acordaste de mí Con esa canción que en la radio sonó Fue la que yo te dediqué Y por eso comenzaste a llorar Sí, lo sé, ¿por qué? Fue lo que también pasé Sufrí, lloré y no te olvidé Y llorando fue que te llamaba a cada hora Como vos ahora Fue lo que también pasé Sufrí, lloré y no te olvidé Te aseguro que tu corazón está por dentro Suplicando volver Sí, lo sé, ¿por qué? Fue lo que también pasé Sufrí, lloré y no te olvidé Y llorando fue que te llamaba a cada hora Como vos ahora Fue lo que también pasé Sufrí, lloré y no te olvidé Te aseguro que tu corazón está por dentro Suplicando volver Suplicando volver Fue lo que también pasé Sufrí, lloré y no te olvidé Y llorando fue que te llamaba a cada hora Como vos ahora Fue lo que también pasé Sufrí, lloré y no te olvidé Sufrí, lloré y no te olvidé Tu corazón está por dentro Suplicando volver Sufrí, lloré y no te olvidé Sufrí, lloré y no te olvidé Sufrí, lloré y no te olvidé